Hola que tal amigos amantes y apasionados por la pesca en este nuevo video vamos a probar un nuevo arpón que hicimos aquí en nuestra fábrica a ver como nos va con este nuevo arpón 70cm profesional triple liga dando en prueba real y obviamente en prueba afuera del agua así que vamonos para la pesca aquí en esta oportunidad en la Atlantis Pesca Colombia bueno muchachos vean y ese es el arpón que voy a utilizar el día de hoy es un arpón 70cm triple liga es el nuevo que hice pues para seguir grabando los videos de pesca y vean aquí va con una decoración pues que se le puso esta es la base para la cámara aquí va la varilla bueno triple liga la liga es espiaril si se me porta piola y bueno ahí vamos muchachos vamos a ver que resultado nos da este arpón listo este es un 70cm profesional bueno muchachos voy a proceder a cargar el arpón y vamos a iniciar con la pesca vamos a cargar las tres liga listo ahí quedó así que verificamos que la cámara está bien sellada y nos vamos vamos a ver 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 muy bien muy bien excelente resultado del arpón muy bien dado lo dejó quieto si no era por el palo lo pasa la cuerda aquí tenemos muy buena potequeta vamos a ver 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 vamos a ver